Odiame por piedad Porque el rencón quiere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencón quiere menos que el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Música ¿Qué vale más yo humilde, tú orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la posa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido La mucurete en el suelo, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua Muchacha, llámate a Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua Muchacha, llámate a Pedro pa' que te ayude a cargarla Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita, mamá? Fue Pedro que me ayudó Pa' que me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Pa' qué me sirve la vida, pa' qué me sirve la vida, pa' qué me sirve la vida, cuando la traigo amargada. Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila, que pa' mí no vale nada. Me van a secar el mar, me van a secar el mar, me van a secar el mar, pa' llenarlo con mi llanto. Al cabo yo sé llorar, al cabo yo sé llorar. Pero no más que me aguanto. Me voy por otros caminos, me voy por otros lugares, me voy por otros senderos, solito por la vereda. Si querés que otro la nombre, si no querés que la quieras, te dale a Dios que me muera. No creas que si tú te alejas te voy a rogar, tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, jamás te reirás de mí, yo sí de ti. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, No creas que si tú te alejas te voy a rogar, tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, jamás te reirás de mí, yo sí de ti. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Conme solamente mis tinajas, por el agua que le bebí. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito muy corto volverá. Ay, tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito muy corto volverá. Yo tenía mis tinajitas, y un gorro me la quitó. Mira cómo lloro a mis tinajas, ahora cómo me compongo yo. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito muy corto volverá. Ay, tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito muy corto volverá. Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle, ¿quién se acordará de mí? Conme solamente mis tinajas, por el agua que le bebí. Conme solamente mis tinajas, por el agua que le bebí. Tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito muy corto volverá. Ay, tinajita linda, no te pongas a llorar, que tu tinajito muy corto volverá. Allá en esa tierra de hermosas riberas, de verdes palmeras, que bailan sin fin, allá que mi alma vivió sus quimeras. Allá en Puerto Rico, puedo en ver así, pedazo de suelo, rincón adorado. Cantarte es mi sueño, mi gran ilusión, y agradezco al cielo, que es el que me ha dado, por cuna borrinque de mi corazón. Sus noches se dejan, cual seda bordada, con caros diamantes, que ciega al mirar. Su luna contempla, siempre enamorada, y escucha el murmullo, que le brinda el mar. Sus lindas mujeres, cautivan mi mente, y pienso en sus besos, que encierran amor. No existe en el mundo, amor más ardiente, como el borinqueño, que tiene sabor. Si vieras con qué dolor, hoy tengo que abandonar, el hundido aquel, donde reino siempre el amor. No sabes por qué razón, yo no volveré jamás, con dulces besos, donde me diste tu amor. Es mejor que ahora sepas la verdad, si me alejo, la culpable es tu crueldad. Tu engaño me está matando así, no puedo volver contigo, no, presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Tu engaño me está matando así, no puedo volver contigo, no, presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Tu engaño me está matando así, no, presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Si vieras con qué dolor, hoy tengo que abandonar, el hundido aquel, donde reino siempre el amor. No sabes por qué razón, yo no volveré jamás, con dulces besos, donde me diste tu amor. Es mejor que ahora sepas la verdad, si me alejo, la culpable es tu crueldad. Tu engaño me está matando así, no puedo volver contigo, no, presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Tu engaño me está matando así, no puedo volver contigo, no, presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Tu engaño me está matando así, no puedo volver contigo, no, presiento que muy pronto ya mi vida se acabará. Quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer con la manta en el hombro, quiero amanecer en la plaza toreando, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer este porro gozando. Quiero amanecer bailando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando. Quiero amanecer cantando, quiero amanecer con la manta en el hombro, quiero amanecer en la plaza toreando, quiero amanecer con mis amigos parrandeando, quiero amanecer este porrito gozando. ¡Vá no pack, vá no pack, vá no pack! ¡Vá, vá, vá, vá! Mábaledé, guión ¡Vá, va, vá, vá, vá! ¡Vá, mu Drácella! Abre, Quintal Díaz ¡Ay, Pimona! Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti ¡Ay, Pimona! Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Quinceañera Quinceañera La de la Dios como flor en primavera La que lleva en su mirada placentera Lumbres de estrella de un cielo tizú Quinceañera Colegiala que en su libro guarda un poema Donde encierra la ilusión de algo que espera Tal vez un beso curtivo de amor Traviesa Princesita que va Traspasando el umbral De la ilusión Llevando En su alma el vibrar De una canción Canción de amor Quinceañera Colegiala que en su libro guarda un poema Donde encierra la ilusión de algo que espera Tal vez un beso curtivo de amor Traviesa Princesita que en su alma Princesita que va Traspasando el umbral De la ilusión Llevando en su alma el vibrar De una canción Canción de amor Quinceañera Quinceañera Colegiala que en su libro guarda un poema Donde encierra la ilusión de algo que espera Tal vez un beso curtivo de amor Se va llenando la noche Con rumores de canción Con rumores de canción Y se enreda en tu ventana Mi serenata de amor Las estrellas que da mente Empiezan a parpadear La luna se vuelve plata Cuando cae en el maizal Y el viento se van llevando Las notas de mi cantar Es la noche de mi tierra Que se ha vuelto corazón Con ella voy adornando Mi serenata de amor Vengo a dejarte mis quejas Tuy adentro de tu alma Vengo a cambiar mis destines Por un poco de esperanza Fue para ti solamente Mi sentida serenata Que forjaron las estrellas Y el viento de mis montañas Alumbra, luna, 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 luna Que ya me voy pa' la sabana Alumbra, luna, 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 luna Que ya me voy pa' la sabana Llevo en mi mochilón Café y panela También mi corazón Pa' mi caela Llevo en mi mochilón Café y panela También mi corazón Pa' mi caela Llevo también mi tamborcito Pa' entonarme un buen derec Llevo también mi tamborcito Pa' entonarme un buen derec Y cuando salga el sol, por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña Y cuando salga el sol, por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña Alumbra, luna, 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 que ya me voy pa' la sabana Alumbra, luna, 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 que ya me voy pa' la sabana Llevo en mi mochilón, café y panela, también mi corazón, pa' mi caela Llevo en mi mochilón, café y panela, también mi corazón, pa' mi caela Llevo también mi tamborcito pa' entonarme un buen merengue Llevo también mi tamborcito pa' entonarme un buen merengue Y cuando salga el sol, por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña Y cuando salga el sol, por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña Y cuando salga el sol Por la mañana Contigo yo estaré En mi cabaña Y cuando salga el sol Por la mañana Contigo yo estaré En mi cabaña Llevo también mi tamborcito Pa' entonarme un buen merengue Llevo también mi tamborcito Pa' entonarme un buen merengue Tus ojos que contemplo con delicia Tienen el mismo brillo de la aurora Tienen la suavidad de la caricia Y la dulce mirada que enamora Y la dulce mirada que enamora Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me embeleso Saben llorar De pena de pena cuando llenar Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso Tus ojos de mirada adormecidos Tienen la placidez del agua en calma Y muestran en calma Y muestran en su fondo cristalino La divina que enamora La divina pureza de tu alma La divina pureza de tu alma Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me embeleso Saben llorar de pena cuando llenar Y se llenan de amor cuando los beso Ay, y se llenan de amor cuando los beso Recuerda que mi vida está en tus ojos Ellos son mi alegría y mi amargo Ellos me hacen sufrir con sus enojos Y me vuelven la paz con su ternura Ay, y me vuelven la paz con su ternura Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me embeleso Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Ay, y se llenan de amor cuando los beso Chiquita, eres toda pureza Y tienes la belleza de una aurora que empieza en el cielo a brillar Dichoso seré toda la vida Yo dueño de tu amor, de tus tiernas caricias y de tu corazón Dios te colombra de felicidad Porque tú eres buena, porque tú eres buena Y en tu senda azul flores regará Con amor la primavera chiquita Eres toda pureza Y tienes la belleza de una aurora que empieza en el cielo a brillar Dios te colombra de felicidad Porque tú eres buena Y en tu senda azul flores regará Y en tu senda azul flores regará Con amor la primavera chiquita Eres toda pureza Y tienes la belleza de una aurora que empieza en el cielo a brillar Y tienes la belleza de una aurora que empieza en el cielo a brillar Te di mis besos, mis caricias y mi vida Sin saber quién eras tú, sin haberte conocido Me embrujaste con el brillo de tus ojos Perdido y sin amor por ti, por ti mujer, sin corazón He de seguir vagando, implorando caricias de amor sin compasión Perdido y sin amor por ti, y yo que tanto te adoré No he de encontrar la ruta que me marcó el destino y que borraste tú Perdido y sin amor por ti, por ti mujer, sin corazón He de seguir vagando, he de seguir vagando He de seguir vagando, implorando caricias de amor sin compasión Perdido y sin amor por ti, y yo que tanto te adoré No he de encontrar la ruta que me marcó el destino y que borraste tú Es verdad, es verdad, es verdad que te quise con loca pasión Es verdad, es verdad, es verdad que conmigo tú fuiste feliz Pero luego mi suerte cambió, se acabó tu cariño, se acabó tu querer Maldita sea mi suerte y que viva mi desgracia Amigos y mujeres todos pagan con traición No hay amigos sinceros, se los compra con dinero Y la mujer amada sin metal te paga mal Ya no creo en el mundo, en la vida y su bonanza Todo el que ofrece algo siempre espera algo mejor Amigos y mujeres todos van a la balanza Ay que viva mi desgracia, yo regalo el corazón Amigos y mujeres todos van a la balanza Ay que viva mi desgracia, yo regalo el corazón Amigos y mujeres todos pagan con traición No hay amigos sinceros, no hay amigos sinceros No hay amigos sinceros, se los compra con dinero Y la mujer amada sin metal te paga mal Ya no creo en el mundo, en la vida y su bonanza Todo el que ofrece algo siempre espera algo mejor Amigos y mujeres todos van a la balanza Ay que viva mi desgracia, yo regalo el corazón Amigos y mujeres todos van a la balanza Ay que viva mi desgracia, yo regalo el corazón La Igrema la Ay que viva mi desgracia, yo y padre